Bueno, pues aquí tengo yo una plantilla de unas 81 palabras que te puede ayudar a hacer una carta de queja para el aptis, por ejemplo. Encima podemos fardar de nivel. Vamos a analizarla. Primero, estamos escribiendo a alguien que no conocemos, por lo cual vamos a poner como hemos puesto aquí, mayúscula, mayúscula y una coma. No hacemos ninguna contracción porque es una carta formal. Así que empezamos. I am writing, presente continuo. Aunque en español digas escribo y parezca presente simple, no lo es. Es presente continuo. I am writing to complain about the service received in your hotel last week. Aquí tengo inicialmente un presente continuo, un infinitivo de propósito. Aquí tengo un relativo en forma pasiva que fue recibido, received. ¿Dónde? In your hotel. ¿Y cuándo? Last week. Súper completo. Y continuamos. Este eat se refiere a your business, your hotel, your restaurant. Es más, voy a poner una X aquí así para que aquí pongáis, pues si es una película, una carta, un restaurante, un servicio o algo. ¿Vale? So I used to think blah was good. Good no me gusta. Si es un negocio, prefiero que sea top-notch, or first-rate, or first-class, or outstanding. ¿Vale? Si hubiese sabido, had I known how bad it was, I would not have booked a room for my family, I would not have reserved a table in your restaurant, I would not have booked a holiday with you, I wouldn't... ¿Me sigues este? Esto, aunque he puesto booked a room, voy a poner X también para que podáis poner. Lo importante, I would not have become a member of your club. ¿Vale? Voy a quitar from my family también porque no me interesa. ¿Vale? Todo lo que tú pongas. Y ahora ya, para empezar, puedes expresar tu sentimiento. Puedes decir, to begin with, I would like to express my disappointment in your service, at the reception. ¿Vale? O sea, puedes expresar un sentimiento y aquí os lo dejo libre para que me pongáis la situación de la primera queja. Igual hay otra queja también. Secondly, I was very upset with bla bla bla. Otra vez, otro sentimiento y estaríamos cumpliendo con los dos feelings que queremos. Y por lo menos dos, ya que está en plural. ¿Vale? Lastly, lastly normalmente nos piden una alternativa o nos piden unas sugerencias. ¿Vale? Entonces, en la última frase es donde les vamos a poner dos ejemplos de cómo mejorar la situación, que bien puede ser. I believe you should hire more staff, or maybe reduce your fees, or simply find people who are more efficient. O sea, yo ahí te lo tengo que dejar libre para que lo rellenes. ¿Vale? Bueno, ha habido ahí una interrupción. Lo voy a dejar. Me da igual. Ya lo... No influye. Y ya la última, última, la última frase es donde ya le exijo que me, o bien que me devuelvan el dinero, o que me den una compensación. Y utilizo esto. Debido a lo antedicho, due to the faucet, I believe I am entitled to a refund. Creo que estoy en mi derecho a pedir, que no está metido el verbo pedir, porque está dentro de entitled, a una devolución. Si necesita, condicional de primer tipo, con inversión. ¿Vale? Should you need further details, no dude en contactarme. Do not hesitate to contact me at my email address. I look forward to your reply. Yours faithfully, porque hemos escrito Sir, Madam, y tu nombre completo. Y en cuanto a la gramática de la siguiente frase, mira, aquí tengo el used to, muy interesante. Tengo aquí un condicional de tercer tipo, con inversión. Y todo eso son puntos a vuestro favor. Y nada más. Espero que sea útil.